Cómo poder conocer el verdadero amor Es acercándose a Dios, es acercándose a Dios Dios es amor, Dios nos da amor Somos el amor de Dios Cómo saber si hay en mí este verdadero amor Amando al prójimo, amando al prójimo Dios es amor, Dios nos da amor Somos el amor de Dios Cómo poder compartir este verdadero amor Llevando su evangelio Llevando su evangelio Dios es amor, Dios nos da amor Somos el amor de Dios Cómo poder disfrutar de este verdadero amor Obedeciendo a Dios Dios es amor, Dios nos da amor Somos el amor de Dios Amén Amén Amén